El maestro italiano, más de 30 años, elaborando pasas frescas con la mejor elección de sabores. ¡Mirá que pelota ganó Suárez, 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 Suárez! ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Cándido! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Camilo Cándido! Después que Suárez peleó una pelota que ganó pese a no ser tan rápido. Pero la experiencia, la solvencia, la calidad de lucho ganó esa pelota. A la salida de Silva la tocó abajo, la pelota dio en el caño. Y entró con el arco a su merced Camilo Cándido para hacer enloquecer a los hinchas tricolores que llegaron esta noche al parque. Y en el arranque mismo, en cuatro minutos, pasa a ganar Nacional Madruga en el segundo tiempo. ¡Camilo Cándido! ¡Gol! Una jugada que Suárez va a pelear una pelota que prácticamente solo Suárez puede pensar que un futbolista que está solo del equipo rival la puede perder. A Suárez en el arranque de su historia le decían al luchador, bueno, la fue a luchar, la fue a pelear, fue a buscarla, la ganó, la cuerpeó. Le amagó al arquero, definió, pegó en el palo y salió despedida justo para el lado que venía Camilo Cándido. Que no tuvo más que tocarla, que no tuvo más que asegurarse que esta vez sí la pelota terminara durmiendo en la red. Nacional gana 1 a 0 por obra, gracia y lucha de Luis Suárez. Una pelota atrás, se la quieren dar a Guzmán Rodríguez, duda, Suárez lo apura, lo induce error, muy bien Suárez. Coloca bien el cuerpo, se lleva la pelota ante la salida de Santiago Silva, que ha tenido un mérito grande, el guardameta de Boston River, en ser rápido, piernas para achicar, sale rápido a achicar el arco, Suárez la quiere poner tan milimétrica que remata derecha la pelota, da en el caño vertical izquierdo y sale cruzada. ¿Y quién venía llegando? Cándido, solo para con toque zurda marcar el gol. Hacía unos minutos antes, se había dicho que Nacional era punzante cuando llegaba. Bueno, fue punzante y marcó el gol. Fútbol 88.1 FM, punta del este.